Minecraft siendo el más vendido de la historia y el más jugado también, se ha convertido en el juego más querido por las personas. ¿Pero Minecraft siempre ha tenido esa reputación de buen juego? Hablemos desde sus inicios, el año 2009. Cuando Notch, el creador de Minecraft, publicó la primera versión, o sea, un beta prácticamente, no se iba a imaginar que un simple juego de bloques coloridos iba a volverse el más popular y vendido del mundo. Posteriormente fue lanzada su versión completa en 2011 y después fue ampliado para dispositivos móviles y consolas. De ahí salieron dos bandos llamados Java y Bedrock. El juego fue muy bien recibido, que se volvía más y más conocido, dando así a que nazcan nuevos youtubers. Es que el hijo buta ya está en la cama. Pues esta cama es mía. Bueno, es que él se ha puesto en mi cama, tío. Ya está robando. Pues aquí no duerme nada hasta que yo me acuesto. Venga, va. Pasará algo durante la primera noche. ¡Bueno, tío! Vale, tenemos que atravesar la zona Taint, ¿en serio? No sé, la zona Taint a mí me da muy mala espina, ¿eh? Venga, vamos a atravesarla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios, qué asco! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, acabo de gritar como una amenaza, pero me ha pegado un susto que ni os lo imagináis. Y en 2014, Microsoft logró comprar Mojang, ya que el juego se había vuelto muy popular por todo el mundo. Muchos youtubers y jugadores jugando el juego, incluyéndome. ¡Tío, golpe! ¡Tío, golpe! ¡No! ¡Me tira, me tira! También series de Minecraft, animaciones, series de mods y mucha cantidad de contenido en YouTube. Y pues, a mí sí me trae un poco de nostalgia, ya que yo veía muchos de esos videos. Después llegó 2016, donde poco a poco la gente dejaba de jugarlo, ya que algunos se aburrían, incluso yo dejé de jugarlo. Y la mayoría también dejaban de jugarlo por las burlas que recibían llamados con el apodo Niño Rata. Por el simple hecho de jugar Minecraft y también algunos youtubers lo dejaron de jugar, ya que se volvieron muy populares otros juegos. Y pues, no iban a desaprovechar en hacer contenido. Después del 2016, el juego perdía más y más personas. Hasta que llegó el año 2019, donde Minecraft resucitó gracias al... Genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbetas, fachas, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera... PewDiePie. El youtuber con más suscriptores del mundo, haciendo videos sobre el juego y eso hizo que la gente se interesase otra vez por jugarlo. Incluso yo volví a jugarlo gracias a él. Y también muchas series de Minecraft se volvieron muy conocidas. Te voy a hacer una cosa. Lolito. Lolito, ven aquí. No, no lo hagas. No lo hagas. No. Te va antes del culo, te lo digo, eh. No. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Sí! Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, porque sé que el tiempo escapa y hasta es capaz de olvidarte, puede que pierdas... A ver si me lo sé. Pero esto está roto, el spawn, eh. El spawn está roto. ¿Cómo que está roto? Está roto el spawn, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Socorro! 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 Está muy roto, eh. Está muy roto el spawn. Está rotísimo, tío. Sacrificado. A los soy yagers. Eh... ¿Qué me estás contando, tío? Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Duro dos horas haciéndolo bien rico! ¡De las chicas en su favorito! ¡Socorro! 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 ¡Oh, chas, tío! ¡Ayuda, eh! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, tío! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando, tío? No veo nada. ¡Por aquí, por aquí! Después llegó el año 2020, donde supuestamente íbamos a tener dos semanas de vacaciones y terminó siendo un año. Y no de vacaciones, sino de clases virtuales. Donde apenas entrabas a la clase y te metías a jugar, después te despedías como todo un pro. Pues en ese año los servidores de Minecraft explotaron. Los servidores premium y no premium estaban llenos, como Hypixel o Universocraft. También la gente comenzó a crear sus propios servidores survival. Hasta yo hice uno. Gracias a esos servidores conocí a mucha gente que ahora son mis amigos. Así que si quieres buscar amigos en Minecraft, únete a alguno de esos servers survival y quizás los encuentres. En conclusión, Minecraft es un buen juego para pasar el rato, jugar con tus amigos, hacer lo que quieras con tus mundos e incluso consumir mucha cantidad de YouTube. Espero que les haya gustado esto y pues... ¡Adiós!